Hola, soy Alexandra Rosero Zambrano, nací y crecí en el municipio de Simontori. En esta ocasión quiero contarles que estaré representando al Departamento del Futumayo en el XVI Reinado Nacional de San Pedro en el Espinal, que se realizará en la ciudad del Espinal Torima en los días 27 de junio al 3 de julio. Le agradezco a la Corporación Belleza Futumayo por confiar en mi talento y en mis capacidades. Sé que haré una excelente representación de la historia y cultura de nuestro hermoso departamento. Los invito a vincularse a este bonito proceso y a apoyarnos en las diferentes actividades que estaremos realizando. Mi nombre es Camilo Erazo Díaz, director de la agrupación artística Raza Colombia, la cual estará representando el Departamento del Futumayo en el VIII Encuentro Nacional de Comparsas en el Espinal Torima. Los invitamos a vincularse al Valle de Simondoya, al Departamento, a apoyarnos con las actividades que estaremos realizando para asistir a este más nuevo evento.